¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Él murió en la cruz Pero la Biblia dice que resucitó Y es un Cristo viviente Esta noche, Él conquista al pecado Al infierno Y a la muerte Esta noche, Jesús te mira y te dice Yo te amo Y a la muerte Esta noche, Jesús te mira y te dice Yo te amo Y a la muerte 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. This is your wake-up call. Gracias. Stay focused. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. I want to keep moving on. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!